Me gusta, quiero y te quedas, descaras De pie a cabeza, nena, sabes que no va a parar Estoy contando de género, de milantera Quien es la puerta de fila, trae y se mueva que todo está bien Fumando, caminando, jugando en Nintendo mientras estoy totando Nos equivocamos, nos formemos los bandos Están con los conocidos, están pasando Mamá, yeah, no hay ganas De este cielo amala y se en el fondo como eres Es que fúmalo aquí, me echa tu looking Vamos para arriba, la cabazaki Quieres mezcamos la fruta, dejamos tutti frutti Ay, baby, ¿por qué tú no lo admites? You just wanna fuck me, oye Son amarillos, lo sé Yo estaba la cuqueña, te gusta que te den Todo el closet lo saqué Bajo poco a poco en una calaporteña ¿Por qué dejó prender? Me siento en las estrellas ¿Qué es lo que te vas? Tú no estás quemando ¡Suscríbete al canal!